¡Hola! 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 No los había visto. Mi nombre es Diana Carbonas y les vengo a hablar sobre el libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde! Mi nombre es Michael y les vengo a hablar sobre el libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí lo pueden apreciar, muy lindo y todo Y habla de drama, misterio, un poquito de acción y terror a la vez Bueno, hola, mi nombre es Dalin Y les vengo a hablar sobre el libro que ya mis compañeros me presentaron Bueno, este libro trata de, pues, como ya mi compañero lo dijo Drama, acción y también un poco sobre el diablismo El diablismo, ay Dios mío Bueno, y pues, este libro es muy bueno porque nos enseña muchas cosas Sobre todo, pues, porque vienen dos libros en uno Y pues acá en Colombia lo pueden encontrar por 5 mil a 7 mil pesos Depende de la parte que lo compren Pero digital vale 49 mil pesos Exacto, y pues, si lo quieren comprar barato así como nosotros tres Le pueden escribir a este número que está abajo en la inscripción Y de la inscripción Y su nombre es Rubén Darío Y lo es muy barato Cuidadito que les hablan inglés Sí, y bueno, muchas gracias y pues mi nombre es Dalin y mis compañeros Ah, y falta contar lo que más les gusta del libro Bueno, por ejemplo, lo activo que más te gusta es A mí lo que más me gusta del libro es su tema que mezclo de misterio y miedo al mismo tiempo le da un toque ¿Y tú, Michael? Pues me gusta porque es como de acción, cosas así, es como interesante ¿Tiene un poco de todo? Un poquito de todo Bueno, y a mí me gustó, pues la verdad a mí me gustó todo el libro Porque pues el libro, pues su buena presentación Sus capítulos, porque son muy buenos Por ejemplo, también el de Diablo en la Botella Que viene ahí mismo en el libro Me gustó todo la verdad Y pues, bueno, hasta aquí el día de hoy, ¿no? Ah, no, falta la parte que más nos gusta a vosotros Ajá Nuestra, nuestra puntuación del libro, ¿no? Ah, sí, bueno Usted, ¿cuánto le haría? Del 1 al 10, sí Sí, obviamente, pues así como siempre hacemos Un 9 Un 9 Porque todavía le falta algo Un 8, 5, 9 también Es muy bueno, pero le faltan unos cositos que agregarle Yo le haría un 8, cerrado O sea, me gusta el librito, pero Sí, lo mismo que ahí mis compañeros dicen La traba Ok, toma 2 Ah Mimí Tienes que ser así ¿Lo cortas? No Hola Ay, espérate que me salió muy grande Ahora, ahora aparece Ah Y Y Y Y Y Gracias.